¿Qué es la vanidad femenina y masculina? En el aspecto femenino, otras en el masculino y no obstante tendríamos que tener en cuenta el hecho de que tanto hombres como mujeres poseemos características tanto masculinas como femeninas. Por lo general la mujer tiene predominantemente características femeninas y así el hombre masculinas, sin embargo en ambos existen estas partes. Cuando se trata de la vanidad, por ejemplo, creo que es uno de los puntos en donde más podemos observar que si la mujer presenta, llegase a presentar algunas de las características que ya vamos a ir viendo son más comunes en el hombre, esto llama la atención a veces pero no demasiado. En cambio, en el caso del hombre, cuando presenta algunas de las características que son más frecuentes en la mujer y en lo que tiene que ver respecto a su vanidad, esto llama mucho más la atención, muchas gracias Charo, que en cualquier otro caso. Tenemos aquí ya una participación vía WhatsApp, salud, que nos está diciendo anónima. Nos dice, buenas tardes Gaby y José Luis, quiero saber su opinión, tengo 45 años y tengo la inquietud de aplicarme Botox en las arrugas de mi cara. Siempre pensé que deberíamos envejecer con dignidad, pero ahora creo que darnos una manita de gato para sentirnos ligeramente más jóvenes no está mal. ¿Qué dice el psicoanálisis acerca de esto? Pide una respuesta, gracias por su respuesta. Bueno, muchas gracias por compartirnos esto y me llama la atención esto, ¿qué dice el psicoanálisis? Bueno, nosotros te podemos dar nuestra opinión, claro, con un enfoque psicoanalítico, siempre hay distintas opiniones, ¿no? Incluso dentro de la teoría psicoanalítica hay teóricos que se contraponen, ¿no? A veces. Y esto es interesante, habla y bueno, nos va a dar mucho pie tu participación a lo que tiene que ver con el tema, ¿no? Sobre todo de la vanidad femenina. La cuestión del retoque, la cuestión del verse bien, definitivamente es una situación que específicamente a la mujer, en lo que tiene que ver con su apariencia, y por eso decíamos, ocurre en hombres y en mujeres, no es que a los hombres no les interese tanto su apariencia, no les importe su apariencia física, pero es mucho más característico de la mujer, si tú ves, por ejemplo, reuniones a lo mejor de compañeros que tuviste en secundaria, que tuviste en prepa, te podrás dar cuenta que por lo general las mujeres están mucho más cuidadas y conservadas en contraste con los compañeros hombres. Esto no es nada raro, es muy, muy frecuente realmente, perdón, ese es el WhatsApp, ahorita lo revisamos. Y tiene que ver justamente con esto. No hay un planteamiento único, ni en psicoanálisis, ni en algo que se aplique a todos los casos anónima. Yo creo que conociendo el caso, conociendo tu situación más a fondo, es partiendo de ahí, de donde se podría sacar una conclusión. ¿A qué me refiero? No hay algo negativo per se en hacerse algún tipo de procedimiento, aunque la finalidad no sea médica, sino simplemente por gusto, por vanidad. También la vanidad y esta emoción, este querer estar bien, este querer sentirse bien, es parte fundamental de nuestro narcisismo. Digo, si no fuese por eso, no nos daría por peinarnos, por bañarnos, por perfumarnos, y nadie dice que esto sea poco sano. Bueno, aquí la cuestión dañina o la cuestión patológica tendría que ver, por ejemplo, si vamos hablando de que es una situación extrema lo que tienes. Vamos a poner un ejemplo, nada más para que te pueda quedar un poquito más claro, no digo que sea tu caso. Vamos a pensar que es una cosa absolutamente nimia lo que tienes, lo que tú encuentras como marcas, como arruguitas o marcas de expresión. Y que ya te da por empezar a ponerte estas cosas, no como una respuesta legítima a un simplemente querer lucir mejor, sino ya como un sentimiento un tanto compulsivo hacia no querer cambiar, no querer cambiar en lo absoluto. O qué mal te las ves. Entonces, ya inmediatamente, como algo casi obsesivo, quisieras meterte eso. Entonces, estaríamos hablando más bien como de una reacción sintomática, más que de una decisión que venga de tu deseo. A mí, todo lo que tiene que ver con los procedimientos que se haga uno en el cuerpo y en el rostro, hay algo que me despierta principalmente, ¿no? Pensando en esto que tú nos estás preguntando, de cuál sería una opinión, digamos, profesional al respecto de esto. Y una de estas es que cambia la configuración de nuestro rostro. Esto es algo bastante importante que tendríamos que considerar. Y están los casos muy ligeros, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pues nada más es para que se me quite este seño fruncido, ¿no? Esta rayita que se me hace aquí, o tal vez la rayita de los ojos que se me hace del otro lado. Pero no es como si fuera una varita mágica este asunto. Hay que recordar, si usted no sabe lo que es el Botox, es la bacteria de la botulina, de alguna manera desactivada y localizada en inyecciones en distintos nervios de nuestra cara. No nervios, músculos de nuestra cara, que los músculos son los encargados de generar esas líneas de expresión, ¿no? Aparte del cuidado de la piel, tendríamos que pensar en esos músculos. Y lo que hace es que los paraliza. Entonces, al momento en el que se paraliza, imagínese que uno tenga rayas de expresión, líneas de expresión en la frente, ¿no? De que uno hace mucho un gesto así como de sorpresa o nada más está arrugando las cejas, como usted guste. Lo que se hace es que ese músculo se paraliza y se nos quitan las líneas, pero también se nos quita la expresión. Eso es a mí lo que más me llama la atención, ¿no? Habrá personas que tengan una mano maravillosa para hacer ese tipo de intervenciones o cualquier otra intervención que tenga que ver con la apariencia del cuerpo. Pero yo no dejo de pensar en lo que modificamos nuestra cara y en el impacto que tiene para nuestro aparato psíquico verse en el espejo y no reconocerse como uno mismo. O estos cambios que suceden de un día a otro. Con la vejez va sucediendo de una manera distinta porque no envejecemos de un día para otro, ¿no? Es como que amanezcamos y digamos, bienvenido a los 50 años, ¿no? Es algo gradual que nos va permitiendo adaptarnos a esto. Cuando están este tipo de cambios o cuando nos exponemos a este tipo de cambios, podríamos quedar de alguna manera convidados a este pensamiento mágico que van teniendo muchas personas que la cirugía plástica es como si fuera la mano de Dios, ¿no? Porque vemos a los artistas que bueno, que es que mira nada más que joven se ve y lo demás. Sí, se ve muy joven en esa toma. Se ve en la televisión, con maquillaje, con esa luz, con esa cámara. Pero en persona como se ve, ¿no? Esto es lo que nos perdemos de vista la mayoría de las veces. Las cicatrices que van abajo de la ropa interior. ¿Cómo cambia toda la apariencia cuando uno tiene la cara totalmente lisa y tenemos nuestro cuello arrugado? Porque ya la edad golpea de una o de otra manera, o nuestras manos, o nuestra piel. Entonces es como un cambio bizarro, ¿no? Bizarro desde la expresión como la usaría Bion de los objetos bizarros, ¿no? Es como algo que no encaja. Hay algo que está raro de esa manera. Y nos puede despertar ciertas angustias. O también podríamos caer en esta idea de que ahora necesito algo más. Ahora necesito acomodarme algo más. Usted puede ver a ciertas personas en los medios y se va dando cuenta como no es algo... Este tipo de intervenciones quirúrgicas no es algo que uno se haga de una vez y ya. No es algo que va progresivamente ocupando más de nuestro tiempo, más de nuestros recursos para sostener esta idea, esta fantasía. Yo tampoco creo que haya nada de malo en arreglarse, en utilizar los medios que tengamos a la mano para vernos mejor. Y no para vernos jóvenes, porque eso ya sería renegar de la realidad. Para vernos mejor en nuestra postura que estamos ahorita, a los años que tengamos. Cuando esto va por renegar la realidad de la vejez, ahí es en donde yo ya tendría una opinión, digamos, un poco más incisiva. Antes de utilizar cuchillo o inyecciones, analizarse un poquito. Porque no va a terminar ahí. No va a terminar en una sola inyección. No va a terminar en esa intervención que nos estamos imaginando que va a arreglar todo. Es una puerta que nos estamos abriendo y, bueno, valdría la pena sopesar nuestras posibilidades. Bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 34 minutos. Estamos hablando acerca de la vanidad femenina y masculina. Y retomando la participación del bloque pasado, nos preguntaba Anónima acerca de nuestra opinión sobre unas inyecciones de Botox, ¿no es cierto? Y, bueno, aquí es una parte muy importante, ¿no? Tendría, sería importante antes analizar de dónde viene este deseo. ¿Y por qué de dónde viene? Porque solo sabiendo realmente de dónde viene, es que podemos darnos una idea de hacia dónde se dirige, qué es lo importante. Tú comentabas, José Luis, probablemente no será la primera, probablemente no será la última cosa, ¿no? No será la última intervención. Y eso es muy peligroso. No solamente en tanto lo físico, sino psíquicamente también nos va mostrando un riesgo, ¿no? Antes que nada, lo que sí se podría decir de una forma más general, sin conocer el caso en lo particular a detalle, es nunca, nunca habríamos de hacer ninguna de esas cosas en el impulso. Jamás. ¿Por qué? Porque en el impulso no estamos pensando claramente y este tipo de situaciones nos dan un cambio que ya no se puede echar para atrás, ¿no? Pensemoslo de tal forma, imagínate que de pronto amaneces con ganas de ponerte un tatuaje, ¿no? En algún lugar vistoso de tu cuerpo, en el cuello, en un brazo, yo creo que cualquiera estaría de acuerdo con que no lo haría, no iría corriendo a hacerlo en ese momento, ¿no? Habría que detenerse a pensar justamente de dónde viene eso, hacia dónde se dirige eso, y además, si ya estás bien decidida, también informarte muy bien de todo lo que conlleva el procedimiento, a qué se refiere, con qué persona te vas a asistir, a qué personas ha atendido este sujeto, porque lamentablemente, si en muchas ocasiones te hemos comentado que en el ámbito de la psicología, bueno, digo psicología entre comillas, hay mucho charlatán, así para decirlo de una forma muy corta, porque es un ámbito en donde se mueve lo afectivo, se mueven las necesidades afectivas de las personas, y las personas con necesidades afectivas suelen encontrarse en un momento frágil de su vida. Entonces, valiéndose de esta fragilidad, muchísimas personas se hacen de un negocio fácilmente, muy fácilmente, vendiendo manuales, soluciones, pócimas mágicas, limpias, y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Vendiendo rituales, vendiendo su propia patología a las otras personas que llegan en un momento de necesidad y de fragilidad. Y si esto existe en el ámbito de la psicología, en el ámbito de lo que atañe a la belleza, existe a puños, podría pensar incluso más, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un área, y lo vamos a ir viendo, el día de mañana también vamos a hablar acerca de esto, el narcisismo y la vanidad es como nuestro punto blandito, esa parte frágil que tenemos, no frágil en el sentido de que esté débil, sino en el sentido de que está blandito, es esa parte blandita nuestra, donde llegamos a admitir para nosotros mismos, o para el mundo, y a veces incluso muy secretamente para nosotros mismos, que deseamos el cariño de los otros, que deseamos ser vistos, ser queridos por las otras personas, y esa parte blandita, en verdad puede llegar a ser muy, muy difícil de tocar para muchas personas, y cuando se topan con eso, se pueden llegar a sentir muy, muy frágiles, entonces ahí hay una cantidad de charlatanes impresionantes, y no lo digo por asustar, lo digo al contrario, para informarse, para jamás irse con la primera opinión, opinión, o con la primera persona que te diga, si ahorita en dos, tres horas sales perfecto, y te enseñan las fotos de antes y después, y mira que perfecto queda, y si no te gusta, en tres meses se te va a salir y no te pasa absolutamente nada, no, hay que buscar muchas opiniones, sobre todo de alguien, además que no sea cosmetólogo, sino que sea médico, y que además, este, tenga esa especialidad, porque lamentablemente hay muchas personas que se dedican a eso únicamente como cosmetólogos, y si hay que informarse muy bien sobre tus motivos internos, y además sobre los medios externos que estás, si estás decidida a tomarlo. Y mira Gaby, tenemos más participaciones que nos están haciendo llegar por el WhatsApp, le recuerdo el número, es el 333-822-3208, y nos están diciendo, hola, felicidades por su programa, me gusta escucharlos, cuando no los escucho en la mañana, cuando no, los escucho en la mañana, si lo hago. Cuando no los escucho en la mañana, si lo hago, ¿no? Si hago, si hago, ¿qué? Los escucharnos. Yo he visto que cuando uno es joven, se fija más en el cuerpo, pero pasa el tiempo, y yo creo que uno se fija cómo actúa la otra persona, no tanto en su cuerpo. ¿Qué opinan ustedes? Esta es la continuación del otro WhatsApp. Muchas gracias. Es un tema interesante, porque tendríamos, tendríamos que, que reevaluar, ¿qué es en lo que nos fijamos alrededor del cuerpo del otro? ¿Qué es lo que encontramos atractivo, no? ¿Qué es lo que encontramos estimulante en el cuerpo del otro? Y es curioso, porque esto, la mayoría de las personas le van dando un vínculo con la juventud, con esta lozanía, ¿no? Que uno se vea con su piel terza, que tenga una figura atlética, juvenil, y esto no es el caso siempre, ¿no? Esto lo podríamos entender, si nos queremos poner genetistas, naturalistas, decir, bueno, es que eso es lo que llama la atención. Mientras uno más joven se vea, entonces, ahí es en donde está, en donde está la belleza. Y nos vamos a topar en la calle, en la casa, con nuestros amigos, que eso no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que les gustan las personas que tienen ciertas características, hay personas que les gustan las personas gorditas, hay personas que les gustan las personas muy delgadas, hay personas que les gustan las personas que se ven mayores que ellos, ¿no? Hay hombres que les gustan las mujeres mayores, así como una regla general, ¿no? No les gustan las mujeres que son más pequeñas que ellos en cuestión de edad, sino que les gustan mujeres mayores. Y hay mujeres mayores que les gustan los hombres menores. Y hay hombres que les gustan las mujeres menores. Entonces, ahí no nos vamos a encontrar con esta, como con una regla, ¿no? Algo que nos podamos aplicar siempre. Y esto que tú nos dices, que mientras uno va avanzando en su edad, va fijándose en otras cosas, es muy cierto. No quiere decir que nos dejemos de fijar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdese, no conocemos a la otra persona. Lo primero que conocemos es el cuerpo de la otra persona. Con lo primero que nos topamos es con su mirada, con su voz, con su cuerpo, ¿no? Con su figura. Y esto tiene que ser algo agradable para nosotros. Al menos, hay que entenderlo, no tiene que ser desagradable para nosotros. Si es alguien que nosotros encontramos repulsivo físicamente, no vamos a dar ese paso extra para poder entablar una relación amorosa. Podríamos tener una relación de amistad. Y esto es muy normal. No todas las relaciones tienen que acabar en una pareja. Pero definitivamente que el cuerpo sí es importante para que existe ese ligue, para que podamos establecer una ligazón entre dos personas. Lo que pasa acá, y me parece que lo podríamos entender un poquito más así, es que también nuestra percepción del cuerpo y la percepción de la belleza del cuerpo va adquiriendo nuevos modelos, va adquiriendo nuevos significados mientras vamos avanzando en edad. Lo que tal vez cuando nosotros teníamos 15 años y veíamos a una persona de 40 años y decíamos, ¡ay, es un viejito, es un señor! Cuando nosotros tenemos 40 años, una persona de 40 años lo sentimos de nuestra edad. ¿Sí ve? Porque es de nuestra edad. Y así como nosotros nos sintamos de jóvenes, también vamos a ver una persona de 40 años. De 40 a 50 años podemos decir, son 10 años más, ¿no? Todavía es una persona que entra dentro de mi rango de edad. Y no nos vamos fijando tanto en el que si tiene 15, tiene 20 años, sino que es algo que va más en referencia también con nuestra propia imagen corporal y cómo vamos teniendo este intercambio. Sin embargo, no hay que dispersarnos. El cuerpo es importante. Nuestra apariencia física es importante. Pero es importante no en el sentido de que seamos galletitas todos iguales y que todos nos tengamos que ver de una manera jóvenes, con los ojos de tal manera, con la piel de tal forma. No, es importante para el otro. Es importante para que el otro nos pueda tomar como el objeto de su deseo. No importa cuáles sean nuestras medidas, no importa cuál sea nuestra apariencia, pero es importante en el hecho de que es lo primero que se conoce de nosotros. Tal vez no va a ser lo más importante con el tiempo, pero sí es la primera impresión. Muy bien. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos hablando acerca de la vanidad femenina y masculina. Tenemos más participaciones acerca de esta cuestión del fijarse en otras cosas. Pensaría yo que tiene que ver con la madurez, no únicamente de las personas, que no siempre se adquiere madurez por el hecho de adquirir edad, no solamente de las personas, sino de la relación también. Normalmente nos llama algo de la persona que no es suyo realmente, que nosotros le hemos puesto encima. Y a eso se llama esta etapa de enamoramiento, de ilusión. Se dice que luego del enamoramiento viene una desilusión, no en un mal sentido, sino en un sentido de caer en la realidad de la otra persona, de conocer realmente a la otra persona. Y entonces es cuando podemos decir que realmente nos gusta alguien. Muchas veces puedes conocer a alguien, por ejemplo, como un compañero de trabajo que quizás no te flechó al primer momento en que le conociste y ya con el trato es que se empieza a convertir en una persona importante en tu vida y empieza a surgir entonces este enamoramiento. E incluso si nos ponemos muy quisquillosos acerca del psiquismo y la manera en la que nos relacionamos, y bueno, en otras ocasiones hemos hablado un poquito acerca de este fenómeno de la transferencia, incluso cuando es algo físico, lo que nos llama de las personas, no tiene que ver con la característica específica de la persona, sino con lo que representa eso en el psiquismo de aquella persona que lo está buscando. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguien, en un hombre que busca mujeres muy altas, muy, muy altas. Sí es una característica física la que le está llamando, pero no por la altura en sí, sino porque algo en su psiquismo le representa eso, ¿no? Puede ser bien una mujer vistosa, puede ser una mujer que aparezca como trofeo. Hay personas a las que les llama la atención alguien que esté descuidado, que esté desgarbado, que esté... ¿Por qué? Porque entonces pueden sentir que son muy brillantes al lado de él, que no se opacan junto con esa otra persona. Y digo, no en una, no en un primer, no en algo que tengan así en la conciencia, pero lo que nos une a las personas, eso sí lo podemos tener por seguro, no tiene nada que ver con lo concreto, tiene que ver con toda una trama de nuestro psiquismo, que incluso, bueno, va en ocasiones en contra de todo instinto natural, ¿no? Por eso a veces estas ideas biologicistas que sí llaman la atención cierta característica, porque entonces los hombres más grandes son como los cazadores más fuertes, entonces por eso las mujeres se sienten atraídas por... No, realmente hemos torcido tanto nuestros instintos más naturales, que hoy en día ya no nos regimos por eso, definitivamente. Entonces, yo creo que tendría que ver con esa madurez. Y por aquí nos hacen una observación que me llamó mucho la atención, ¿no? Nos están compartiendo... Hola, queridos Gaby y José Luis, quiero compartirles una anécdota sobre los estragos del tiempo. Hace unos meses estuve en un grupo de salud mental y me llamó la atención la cara dura y fea de una mujer. Cuando confirmamos nuestra asistencia, escuché su nombre y casi me caigo de la impresión de ver la realidad del tiempo. Fuimos compañeras de primaria y yo que me creía joven. Ja, ja, ja. Ya habían pasado 40 años. Bueno, pero ojo, ¿eh? No nos dejemos ir nada más con lo concreto, porque a lo mejor tienen la misma edad, pero no es que entonces tengan la misma constitución o que estén igual de cuidadas. Esto es algo muy importante, que mañana vamos a hablar más acerca de esto. Pero la vanidad, yo decía, no es algo malo, incluso es algo que nos asoma a la vida, que nos impulsa a vivir. Cuando nosotros entendemos esto, tendríamos que saber que no queda en la superficie la vanidad, no queda en me voy a modificar por fuera para parecer que estoy sana, para parecer que estoy bien. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer que no tienen nada que ver con un cuchillo, que no solamente te van a hacer ver mejor, sino que te van a tener mucho más saludable. Simplemente pensar antes del Botox en ejercicio, en alimentación, en muchísimas cosas, que claro que te está empujando a la vida, que esa vanidad utilizarla de una forma saludable. Sí, que sea, realmente, ahí también, más allá de la salud, me gusta a mí pensar qué tanto estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Que era lo que les estaba intentando compartir hace unos bloques comerciales. realmente cuál es el punto de renegar de ciertas partes de la realidad. Una cosa es que nos veamos mejor con tal o con cual nuestra ropa, algo de maquillaje. Pero imagínese que ustedes le dijeran, ¿sabes qué? Este maquillaje te va a cambiar la vida porque te vas a ver como una persona joven, distinta y muy atractiva para los demás. Este maquillaje es una máscara de látex. ¿Hasta qué punto sería aceptable hacer ese tipo de cosas? Porque no somos nosotros, ¿sí ven? Es una cosa como para pensar un poquito. Y también tenemos acá, nos están haciendo llegar otra participación. Nos dice, a mí lo que me da miedo, es parte, es una respuesta de esta participación que nos habían hecho del Botox. Nos dice, lo que me da miedo es que dicen que una vez empezando ya no para, siempre va a haber más cosas que arreglar, sobre todo porque el Botox tiene una duración de cinco a seis meses, y si no se lo vuelven a aplicar, le vuelven a aparecer las arrugas. O sea, sí, es exactamente esto lo que te estábamos comentando, Anónima. Es una puerta para hacer otras cosas, para, digamos, como para ir subiendo el volumen de poquito en poquito lo que consideramos aceptable de hacer a nuestro cuerpo. ¿Sí ve? Una cosa muy distinta es ponerse maquillaje, ya después podemos decir, bueno, unas inyeccioncitas, pues son inyecciones, a final de cuentas, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si con un rebanón aquí? ¿Qué tal si con...? Y es esa puerta de entrada. Y, ojo, no quiere decir que si nosotros somos una persona así común y corriente, nos vamos a poner una inyección de Botox y vamos a acabar como ciertas actrices o figuras de la farándula que ya parecen otra cosa, ¿no? Que no es ni humano a veces. No, no todos tenemos esa tendencia, pero sí se puede llegar a manifestar, y eso es algo que nosotros no nos damos cuenta hasta que lo empezamos a hacer. No es algo que podamos pronosticar y entonces nos detengamos. En sí, ya que tú estás teniendo estas dudas sobre si y luego qué voy a hacer y si me quiero poner más, ya es algo bastante saludable que va dándonos pie para darnos cuenta que tienes algún freno ahí, ¿no? Que tú te vas cuestionando qué va a pasar después o qué no va a pasar después. Es el colmo, Gaby. El otro día escuché en una de tantas noticias que de repente uno puede leer que una madre le dio a su hija de regalo de ocho años. Ocho años, implantes de senos. ¿Quién le...? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo pasa eso si no es en el nuestro? Imagínese una niña de ocho años con senos y con senos falsos, ¿no? Todavía uno dice, bueno, pues hay niñas que se desarrollan muy rápido, pero como regalo de cumpleaños, unos senos falsos. Ahí nos damos cuenta, y esto se lo digo no tanto por el morbo de pensar, ay, es que como la madre, no. Fíjese cómo no hay un mínimo pensamiento a futuro de lo que va a suceder, ¿no? Esa niña no se ha desarrollado. ¿Qué va a pasar cuando le salgan sus boobies? ¿De verdad va a tener dos pares? ¿O qué le va a pasar? No hay ni poquita visión para adelante de lo que estamos haciendo. Es una niña que ya su primera intervención se le hicieron a los ocho años. ¿Qué va a seguir después de eso? ¿Cuál es el siguiente límite a superar o a no superar? Ya son pasos que no podemos echar para atrás. Entonces, yo creo que eso sí es muy importante que lo pensemos hablando de la vanidad, ¿no? Y de este tipo de intervenciones que nos podemos hacer. La vanidad, ya que se empieza a enfocar tanto en la carne, pero en la carne ya tendríamos que pensarlo como en lo real, ¿no? No es tanto como que si me pongo este vestido, que si me pongo este traje, que si me corto el pelo de tal o de cual, sino que ya es la carne, ya es esta como obsesión de modificarnos la piel, de modificarnos los huesos, de modificarnos los músculos. Ya nos estamos dando cuenta que nuestro problema o nuestro dilema de la vanidad y de la belleza no es algo que realmente tenga que ver con nuestro cuerpo, sino que ya es un proceso muy distinto que nos lleva a pensar qué tanto tendría que cambiar yo en el cuerpo como para realmente sentirme bien. Si ve esto, digo, utilizando un paralelismo medio extraño, es como esta parte de la película del dragón rojo que se come una pintura para volverse el dragón rojo. Si se fija cómo es algo ya muy concreto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, pero, bueno, como siempre, ahí va a estar la forma en la que nosotros queramos vivir nuestra vida. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias por el favor de su atención, yo me despido, soy José Luis Amarripa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!